Gracias a Dios y en este caso a San Baltasar, podemos tener un poco de presencialidad dentro de los protocolos correspondientes debido a esta situación que estamos pasando que lamentablemente se está agravando, veremos cómo se va a manifestar más adelante. Este año, me imagino que este año el pedido más fuerte es ese, ¿no? Que es la salud de la gente, me parece. Por supuesto, por supuesto, nosotros pedimos eso, lógicamente, a nuestros santos y bueno, vamos a hacer la manifestación correspondiente en forma muy reducida este año y ver la posibilidad de, lamentablemente, terminar lo más pronto posible para poder encontrarnos mañana en la Iglesia de la Merced con la misa correspondiente. Para seguir manteniendo la tradición. ¿Esta tradición que viene de familia desde hace cuántos años? La familia Caballero, en este caso, bueno, nosotros hacemos desde el 94, pero yo rescaté, digamos, en este sentido, la fiesta dado que nosotros no teníamos imágenes. Mi mamá, cuando yo era chico, me acuerdo, me llevaba a las distintas fiestas que estaban diseminadas en el barrio y que justamente una de las características más que me acuerdo era un señor de apellido Abad que tenía la casa por la calle Irigoyen y Chaco, que antes se llamaba Pujol, donde tenía un amplio patio, hacía el altar en el lugar principal de la casa, pero después se pasaba al patio para hacer el baile correspondiente, que ya para ese entonces, yo me acuerdo, ya no existían los tambores. Luego, con la lectura que hago para interiorizarme de la historia, los tambores se perdieron entre el 1930 y 1940, se fueron desapareciendo. ¿Y los recuperados también? Bueno, después los recuperamos nosotros, precisamente, tenemos también el orgullo de decir así, de que los recuperamos a partir del 2007 en adelante, porque nosotros empezamos en el 94, pero de ese año hasta el 2007, y bueno, procurábamos hacer la tamborada a través de instrumentos de carnaval, porque no teníamos tambores de candombe. Y hoy llegan santos de diferentes lugares, tal vez en otros años venían de lugares más lejanos, ahora por la pandemia, igual está la presencia de un montón de imágenes, ¿no?, aquí. Claro, claro. Particularmente yo te puedo enseñar justamente una imagen que un señor, un muchacho, amigo de la familia, se interesó mucho de la fiesta, y fíjate que hay una particularidad que me sorprende y me halaga mucho, él mismo fabricó el San Baltasar hace poquito. Móstramelo. Este. A ver, mirá vos. Lo que él nos está mostrando, Osvaldo, es, mirá qué trabajo artesanal que ha hecho, ¿no? Ahí está, la cámara lo está tomando, Osvaldo. Pero, este, y qué bueno que esta tradición no se pierda, y ustedes son un poco los responsables de que esto no se pierda, Osvaldo. Sí, no, no, por supuesto, por supuesto vamos a procurar mantener. Yo ya prácticamente le delegué a mi hija, y bueno, después tenemos dos nietas que también ya se interesan, ya le mandó a fabricar tambores, y le vamos transmitiendo esa impronta, esa forma de manifestarse al santo a través del toque del tambor y el candombe propiamente dicho. Pero, en este caso también quiero hacer una aclaración particular, el candombe correntino, el candombe del cambacuá, que por supuesto empezamos tocando candombe uruguayo, pero hoy por hoy vamos a dejar de tocar candombe uruguayo para centrarnos en el candombe del cambacuá, que ya tenemos como es el toque característico.